Más de 1000 Con el propósito de confirmar nuestro compromiso de contribuir a la pacificación de El Salvador, hemos considerado hacer un segundo gesto de buena voluntad, el cual consiste en declarar todos los centros escolares del país, públicos y privados, en zonas de paz. Es decir, ya no serán considerados como zonas en disputa territorial, lo cual permitirá que alumnos y maestros puedan desempeñar sus actividades educativas con toda normalidad y los padres de familia se liberen de toda preocupación cuando envíen a sus hijos a la escuela. Esto apenas acaba de comenzar, ya cuando tengamos tres meses podemos nosotros, y en realidad nosotros nunca le hemos hecho caso a los balazos, a la cárcel, a los machetazos, a los consejos de nuestros padres, pues no le hemos hecho caso, más sin embargo ahora todos estamos sumisos, obedeciendo una sola orden, y la orden es pues no agredir a nadie, no asesinar a nadie, pues eso lo hemos plasmado con los de la letra y lo hemos mantenido, por eso le pedimos a las autoridades y a los verdugos, porque hay agentes dentro de cada grupo policial, hay agentes que sí se sobrepasan, pues que ya no lo golpeen, si hay algún compañero que está delinquiendo, que lo capturen y que sea condenado conforme a las leyes. Lo asumimos con humildad, es una iniciativa de los líderes de los grupos pandillariles y de los grupos enteros mismos, que toman la decisión de decretar las escuelas, los centros de estudios nacionales como lugares de paz. Le pedimos a todas las organizaciones que luchan por las mujeres y la niñez, como CEMUJER, LAS DIGNAS, la Unión Europea, la Secretaría Nacional de las Familias, de que nos vean a nosotros, no como pandilleras, sino como seres humanos, porque todos tenemos oportunidad y no les estamos pidiendo confianza, porque la confianza cuesta, lo que les pedimos es que crean y que están viendo las realidades de las cosas, y de que pedimos que nos escuchen y que nos den esa oportunidad de reinsertarnos en la sociedad como personas. ¡Gracias!